Este tratado fue suscrito por los presidentes Elwin y Menem en Buenos Aires en 1991 y para su puesta en vigencia requiere la aprobación de los parlamentos de Chile y Argentina. La línea poligonal trazada entre el monte Fitzroy y el cerro Daudet pone fin a los litigios fronterizos entre ambas naciones. Luego de varios meses de análisis tanto del tratado como del acuerdo de complementación la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se pronunció sobre el tema. Votaron a favor los senadores Gabriel Valdés de la Democracia Cristiana, Jaime Gasmuri del Partido Socialista y el senador de RN Ignacio Pérez Walker, quien asistió por primera vez a una sesión de esta comisión ya que reemplaza al senador Sergio Romero. En contra votaron el senador independiente Arturo Alessandri y el senador designado Ronald McIntyre quienes alegaron que fueron sometidos a votar el tratado en forma sorpresiva. Es un informe. El senador votará, lo analizará y lo votará cuando estime conveniente. ¿Es un tema complicado en general? ¿Es una señal hacia Argentina? No, no es. Todas son señales. Todo es complicado siempre. Y este es un tema complicado. Pero creemos que ha llegado el momento de tomar una decisión. Porque ya hemos satisfecho nuestras necesidades de información. Por lo menos es lo que hemos planteado quienes lo votamos a favor. Hoy en día me encuentro en una reunión que se supone que es de trabajo en la cual se llama sorpresivamente a votar. Votación que no estaba predispuesta en los senadores McIntyre ni Arturo Alessandri. Fue sorpresiva para ello. Y creo que la manera en que se plantea esto, incluso con planteamientos escritos que se sabía de antemano que se venía a votar, deja en muy mal pie al Senado chileno en esta materia. En opinión de los senadores que aprobaron el tratado de campo de hielo, la sala del Senado debiera someterlo a votación una vez que una de las ramas del Congreso argentino lo apruebe. Gracias.